Sigue siendo tú, diviértete, lucha, ciega, lava. Sigue siendo tú. Rey del ná. Con un por la ley de causa y esfuerzo, hoy pago por cada error. Mira, que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te esfria. Y te enredo por diversión. En este juego de piel contra piel, pido la suerte que toca perder. Estoy fatal, me encuentro mal, debe ser angustia vital. No quiero ver más televisión, no sé por qué, lo salvo yo. Me enamoraré con esta canción, la cantaré de corazón. Voy a bailar con cualquiera, sí, con cualquiera va a ir a. Me enamoraré con esta canción, la cantaré de corazón. Voy a bailar con cualquiera, sí, con cualquiera va a ir a. Me enamoraré con esta canción, la cantaré de corazón. Voy a bailar con cualquiera, sí, con cualquiera va a ir a. Si no me lo das, por favor te vas, para que escuchas lo que me vas a contar. Una fuerza mayor, que nos hace despañar. Muy iluminados por el fuego, atravesados por la espada. Triunfal. En un nevacho de luz celestial. Oh, 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 oh. Iluminados por el fuego, atravesados por la espada. Triunfal. Mira Señor, que te da miedo a sufrir, sentir algo por ti Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, volando, te ves así, te estaré aquí Ya ves, que si no tienes valor, no pasarás lo que hay dentro de ti No, no te creas que yo, no estaba tan bien ahí, esperando salir Ser feliz, con quien tú quieras, intentarlo, a tu manera, es tan difícil Sin querer, cuando no queda fe, nunca lo debiste, promete, y crees sin Adiós, también las unidas, no, no es tu problema Y ahora, quiero saber, hoy será tu plan, ven Toda la razón Estos llores convergentes en un corazón Eres un vampiro, para lo que Hecho que no me entiendes Hecho que no me entiendes Hecho que no me entiendes ¡Echo que no me entiendes! Todo, todo, fantasía, todo, 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 me lo creo, todo Sala de tu mantra acusador, cuando solo vienes debajo, que no te compensa más ¿Qué cambiarás? ¿Y qué es lo que pretendes corregir? Si nunca haces nada por cumplir, que estás montando otro cuadro emocional Déjate llorar, hay que disfrutar ¡Suscríbete al canal!